Y sale pal cerro bueno Vestido a la mola, muy elegante, siempre ando el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene buen porte, así hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta de estilo italiano Lo mira tranquilo, también preocupado, y a veces sonrierte Así es Abelardo Soy de Sinaloa, al cielo la privada, yo soy Salazar Por clave noventa organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente Y nos vamos hasta la sierra de la Irahuaca También California, las vegas de bala, me ha tocado andar Al fin da la misma, si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar También por el monte, si es necesario, allá por la sierra yo me la rifado Siempre acompañado, ya nunca ando solo, también me acompaña Mi carna de cholo El güero bastidas, me brinda su apoyo, también es mi amigo Al mallito, al mallito a bordo quiero saludar, por darme confianza, también su amistad Con el chao feliz, estoy a la orden, también con los antras y con muchos más Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda, muy elegante, se imprende al muchacho Con ropa de marica, le gusta vestir, tiene buen porte, lo hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo y también preocupado, y a veces sonriente Así es, Abelardo Ay, que oponente por ahí, como lo haciendo El corrido del compa Abelardo